hola hola hermanitos que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy estamos aquí con la guía de luigi deluxe gente vamos a irnos al mundo 7 como siempre recordarles que abajo tienen en la descripción el link para que se vayan a ver a todos los niveles una guía completita de todos los niveles de luigi deluxe y también del mario deluxe ahí tienen todo completito gente está aquí abajo para que vayan a ver si les interesa y pues nada ahora sí nos vamos directísimo al mundo 7 muy bien gente estamos aquí en las nubes de merengue vamos a irnos al primer nivel así que bueno vamos directísimo para allá papurros muy bien importante que agarremos el traje de pingüino estos trajes de pingüino que nos van a dar aquí porque los vamos a necesitar para las monedas estrella gente así que nada aquí vamos a congelar a estos bichos a estos pinchudos y pues nos vamos a ir caminando sobre estos pinchudos ya que tenemos la moneda estrella escondida justo aquí la primera moneda estrella está escondida ahí justo atrás de esa nube gente ahora seguimos avanzando y aquí tenemos pues la segunda moneda estrella aquí tenemos que congelar a uno de estos pinchudos y simplemente nos subimos en él para agarrar la segunda moneda estrella ahora si seguimos avanzando y tenemos que meternos justo aquí botamos esto y aquí tenemos que hacer un salto bomba un salto un centón y aquí tenemos que hacer un centón y pues nada aquí nos desbloquea hasta este caminito secreto que es en donde está escondida la tercera y última moneda estrella del nivel gente así que nada vámonos al siguiente muy bien hermanitos vámonos al nivel 2 7 raya 2 y vamos a ver dónde están todas las monedas estrellas de este nivel como pueden ver aquí tenemos la primera moneda estrella tengan cuidado con el con el chimchon simplemente la cogemos y listo primera moneda estrella conseguida muy bien cuando lleguemos a esta parte hermanitos tenemos que liberar al chimchon a ver si nos deja tenemos que exacto ahí hacemos un centón aquí eso cuando esté mirando a los bloques de aquí de la izquierda lo liberamos y ahora sí lo que tenemos que hacer es activar este bloque de aquí esto nos va a botar una estrellita agarramos la estrellita y nos vamos corriendo aquí para coger las dos monedas estrellas que hay ahí tenemos la segunda la que hemos hecho un rato y aquí tenemos la tercera gente y con eso tenemos todas las monedas estrellas del nivel así que vámonos al siguiente papurros muy bien hermanitos ahora si estamos en el nivel 3 vamos a irnos a ver dónde están todas las monedas estrellas de este nivel gente así que vamos para allá nada más a empezar nos vamos a encontrar con estas dos plataformas nos vamos a subir en la de la izquierda y vamos a llegar arriba del todo arriba del todo nos vamos a encontrar con la primera moneda estrella del nivel así que nada simplemente la cogemos y listo primera moneda estrella conseguida seguimos avanzando y aquí nos vamos a encontrar con esta ardillita la matamos y le quitamos el poder de la de la nuez el podercito de la nuez porque lo vamos a necesitar para esta parte aquí nos vamos a meter aquí en donde hay una pared secreta que escondió un tubito y este tubito nos va a llevar a una habitación secundaria en donde vamos a encontrar la segunda moneda estrella agarramos este pó lo botamos y hacemos un wall jump aquí rápidamente para agarrar la segunda moneda estrella que nos va a caer justo después del pavo seguimos avanzando gente y en cuanto salgamos de este tubito nos vamos a encontrar con este anillo con este aro azul vamos a activar la plataforma para que empiece a subir y al anillo lo vamos a activar en el último momento posible justo a para si se les pasa no hay ningún problema simplemente dejamos que la plataforma regrese eso es otra vez otra vez otra vez otra vez ahora sí y no nos despegamos de la plataforma es importante que no saltemos en este momento simplemente vamos caminando y ahora sí todo rápido 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 eso es y conseguimos la tercera y última moneda estrella hay que hacerlo rápido porque si no estas monedas que están aquí tapando el paso se vuelven bloques y pues ya no podemos conseguir la tercera moneda estrella y nada gente con esto tenemos nivel completado vámonos al siguiente muy bien hermanos ahora sí nos vamos a la torre así que bueno vamos a ver las monedas estrellas en la torre gente así que vamos por allá muy bien la primera moneda estrella está aquí nada más empezar tenemos que irnos todo rápidamente hacia la derecha y nos encontraremos con la primera moneda estrella gente ahora seguimos avanzando hasta llegar a esta parte en esta parte nos vamos a encontrar la moneda estrella justo entre estos dos bloques que están aquí simplemente esperamos que se alineen aquí la mo cogemos y nos vamos rápidamente para evitar que nos aplasten seguimos avanzando gente y aquí nos movemos rápidamente todo hacia la derecha matamos a este fire bros y aquí en esta parte de aquí donde está el fire bros hay un camino secreto en este camino secreto al final de todo va a estar la tercera y última moneda estrella del nivel gente ahora sí simplemente tenemos que derrotar al jefazo y listo nivel completado nos vamos al siguiente muy bien hermanitos ahora sí nos vamos a la casa fantasma en la casa fantasma vamos a conseguir las tres moneditas estrellas de golpe así que vamos para allá gente muy bien nada más empezar como pueden ver aquí arriba tenemos la primera moneda estrella aquí tenemos una una nuecesita una un poder de ardilla así que bueno eso les puede servir para conseguir las monedas estrellas un poquillo más fácil así que nada ahí tenemos la primera moneda estrella seguimos avanzando y aquí tenemos la segunda moneda estrella gente cuidado con esto y listo tenemos la segunda moneda estrella y para la tercera cuando lleguemos a esta parte no nos metemos en esta puerta sino que nos vamos a meter en un huequito que hay acá abajo eso es aquí ahí tenemos una pared secreta y si nos vamos al fondo todo el fondo vamos a encontrar a la tercera y última moneda estrella del nivel ahora sí seguimos subiendo y nos metemos en esta puerta de aquí gente que está también escondida una vez hecho esto ya estamos afuera de la casa fantasma con todas las monedas estrellas y nada gente nivel completado nos vamos al siguiente muy bien hermanitos ahora sí nos vamos al nivel 4 vamos a conseguir todas las estrellas del nivel 4 aquí dentro del nivel nos va a dar un yoshi que nos puede ser de utilidad para agarrar las moneditas estrellas pero tampoco es obligatorio aquí en este bloque incógnita de aquí nos van a dar un yoshi así que si desean pueden tomarlo y pues nada nos va a ayudar para conseguir las monedas estrellas sobre todo la primera toma muere así que nada primero matamos a este bicho ahora sí bajamos aquí y perfecto conseguimos la primera moneda estrella que está justo ahí nada más a empezar aquí hacemos un par de wall jumps es más fácil que con el yoshi y nada gente con eso tenemos la segunda moneda estrella conseguida y la tercera está justo aquí en este círculo de monedas simplemente hay que coordinar bien y la tenemos tercera moneda estrella conseguida y ahora sí salimos del nivel y nos vamos al siguiente muy bien hermanitos estamos en el nivel 5 vamos a ver dónde están todas las monedas estrellas del nivel 5 así que vamos allá para conseguir la última moneda estrella vamos a necesitar tener el traje de la ardilla pero no se preocupen que el traje nos lo van a dar aquí mismo así que nada aquí vamos a agarrar el honguito que nos van a dar perfecto y aquí aquí abajo tenemos la primera moneda estrella sino que como yo ya la tenía tomada desde antes pues no se la ve tan claro seguimos avanzando y un poquito más acá adelante tenemos pues la segunda moneda estrella que está justo aquí cuidado con estos bichos perfecto segunda moneda conseguida y aquí es donde tenemos que cumplir el reto de las moneditas rojas hermanos aquí tenemos que agarrar este arito y coger todas las monedas rojas porque esto es lo que nos va a dar el traje de la ardillita así que vamos haciendo esto 4 y perfecto ahora si venimos acá cogemos la nuececita el traje de la ardilla y perfecto planeamos aquí y tenemos todas las monedas estrellas del nivel gente así que vamonos al siguiente muy bien hermanitos vamos a irnos al nivel 6 vamos a coger todas las monedas estrellas aquí así que nada vamos para allá en este nivel tenemos un camino de serpiente para conseguir la primera moneda estrella es recomendable que vayamos un poquito más adelante o sea pegados a la cabeza de la serpiente ya que aquí tenemos la primera moneda estrella nos botamos la conseguimos y listo seguimos avanzando aquí cuidado vayan por la parte de arriba perfecto aquí nos van a dar una nuececita aquí y en esta nube tenemos la segunda moneda estrella y la tercera pues la tenemos justo acá nos metemos por aquí y agarramos la tercera y última moneda estrella del nivel gente y con esto pues nivel completado así que vamonos al siguiente papurros muy bien hermanitos vamonos a ir al castillo de Ludwig para este castillo nos hace más fácil la tarea si tenemos un traje de ardillita pero también se pueden conseguir todas las monedas estrellas sin el traje de ardilla así que bueno voy a mostrarles como se consiguen sin el trajecito así que nada vamos para allá gente la primera moneda estrella la tenemos aquí como pueden ver está aquí un poquito más adelante esperamos el bloque que pase por acá saltamos y como pueden ver aquí está la monedita estrella la agarramos y listo primera moneda estrella conseguida cogemos aquí esta florcita de hielo y ahí tenemos la segunda moneda estrella simplemente esperamos que pase en este follito aquí hacemos un salto un tanto preciso y vamos corriendo toda la izquierda aquí saltamos porque hay un huequito para evitar que nos aplaste este bloque y listo segunda moneda conseguida seguimos avanzando esperamos aquí el bloquecito que pase perfecto y seguimos ahora si nos metemos aquí abajo esperamos que el bloquecito este pase si tienen la flor de fuego hasta este punto pues les ayudará para matar y agarrar esta monedita estrella si no pues simplemente un wall jump aquí y tenemos la monedita estrella conseguida y nada gente con esto estamos completadísimos castillo hecho simplemente nos queda derrotar a Ludwig y nada vámonos al siguiente nivel gente muy bien hermanitos ahora si vámonos al barco de Bowser que está justo después de derrotar a Ludwig y pues nada vamos a ver donde están las moneditas estrella de este nivel como pueden ver aquí viene la primera moneda estrella para la primera moneda estrella simplemente tenemos que hacer que el brazo mecánico del Bowser destruya estos bloques de aquí perfecto los destruye nos paramos aquí en el filito y agarramos la primera moneda estrella para la segunda moneda estrella como pueden ver aquí viene una nube en esa nube está escondida la segunda moneda estrella así que tenemos que cogerla una vez que esté a la altura de las nubecitas perfecto la agarramos y nos regresamos acá a la izquierda cuidado aquí perfecto y seguimos avanzando ahora si llegamos acá nos metemos en el tubito y aquí nos vamos todo por acá abajo justo a la altura de este letrero vamos a tener una pared falsa en esta pared falsa tenemos la segunda moneda la tercera perdón la tercera y última moneda estrella del nivel gente y listo con esto tenemos todo conseguido nada más nos queda meternos y derrotar a Bowser Jr así que bueno vamos para allá gente muy bien hermanitos y ahora si una vez que hayamos derrotado a Bowser Jr el barco se va a ir a la madre a la ñonga y perfecto ahora si nos debería salir un letrerito diciendo que hemos conseguido todas las monedas estrella como siempre gente si siguieron la guía al pie de la letra debería salirles ahora mismo un letrerito diciendo que tienen todas las monedas estrellas del mundo 7 gente así que nada esperemos que salga el letrerito perfecto ahí está letrerito aquí en la parte de acá gente y pues nada todas las monedas estrella del mundo 7 conseguidas gente así que nada espero que les haya sido de utilidad que les haya gustado y pues nada hermanitos espero como les digo que les haya gustado que haya sido de utilidad si es así denle un like compartan el video con más gente que quiera sacar el 100% del Luigi Deluxe y como siempre les repito hermanitos abajo tienen las playlists para irse a ver todos los niveles todos los mundos de este juego y también del Mario Deluxe gente que están ambos en el canal completados al 100% y nada más gente nos vemos en un próximo video chao